En este video, aprenderás la importancia de tener un enlace de WhatsApp como llamada a la acción. Como ya sabes, tener un llamado a la acción efectivo es crucial para que las empresas conviertan a los visitantes del sitio web y a los seguidores de las redes sociales en clientes. Pero, ¿sabías que usar un enlace de WhatsApp como llamada a la acción puede cambiar las reglas del juego para tu negocio? En este video, exploraremos por qué WhatsApp es una herramienta tan valiosa para las empresas y cómo puede usarla para impulsar el compromiso y las conversiones. ¿Qué es una llamada a la acción? Comencemos con lo básico. ¿Qué es una llamada a la acción o CTA? Esencialmente, un CTA es un aviso que anima a alguien a realizar una acción específica, como comprar un producto, suscribirse a un newsletter o agendar una cita. Una llamada a la acción puede tomar muchas formas, desde botones hasta enlaces y ventanas emergentes. La clave es hacerlo claro y convincente para que las personas estén más dispuestas a actuar. ¿Por qué usar WhatsApp como CTA? Para empezar, WhatsApp es una aplicación de mensajería ampliamente utilizada que las personas se sienten cómodas para comunicarse con amigos, familiares y empresas. Es fácil de usar, gratuito, y está disponible tanto en dispositivos móviles como de escritorio. Y quizás lo más importante, tiene altas tasas de participación. Los estudios han demostrado que es más probable que las personas abran y respondan mensajes de WhatsApp que correos electrónicos o mensajes de texto. ¿Cómo crear un CTA de WhatsApp? Ahora que ya te he contado el por qué debemos usarlo, hablemos del cómo. Crear un enlace de WhatsApp que se puede usar como CTA es simple. Todo lo que necesita hacer es agregar HTTPS 2. barra barra WA.me barra, seguido de su número de teléfono, incluido el código de su país, a un sitio web o página de redes sociales. Cuando alguien haga clic en el enlace, será llevado a un chat de WhatsApp con su empresa. Si quieres hacerlo más simple, ingresa en el link que te agregue en la descripción y obténlo de inmediato. Incluso con este recurso gratuito podrás agregarle el mensaje que quieres recibir de tu cliente al iniciar la conversación. Esto es clave, ya que puedes indicar en el mensaje que recibirás algo que te dé indicios de dónde proviene y lo que busca. Observa el siguiente ejemplo. Quiero colocar el botón OCTA para que los clientes que hayan recibido un mail sobre una oferta accedan de manera simple a comunicarse conmigo. Entonces, ingresa al link que te dejé en la descripción y en el primer comentario. Realizo los pasos que me indican, colocando mi número de WhatsApp y el mensaje inicial con el que nuestro cliente se comunicará con nosotros. Luego genero el link, lo copio y voy al mail que he preparado. En este caso te muestro cómo hacerlo en un mail, pero puedes utilizarlo en documentos, sitios web o donde quieras. Pego la imagen del botón, presiono botón derecho e insertar vínculo. ¡Listo! Ahí tienes tu CTA para que tus clientes se comuniquen directamente contigo. Pruébalo y comenta ante cualquier duda. Recuerda colocar el botón de WhatsApp en un lugar destacado, como en el encabezado o pie de página de su sitio web, redes sociales, cotizaciones, etc. Al personalizar tu comunicación y facilitar que los clientes se conecten contigo, puedes construir relaciones más sólidas y aumentar las posibilidades de repetir negocios. Así que, ¿por qué no intentarlo? Agrega un enlace de WhatsApp a tu sitio web o página de redes sociales hoy y comienza a ver los beneficios. Y si este video te resultó útil, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido.